internacional bolivia la exposición el secreto de carlo acutis llega a la paz la exposición el secreto de carlo acutis creada por dos estudiantes bolivianas llegó este viernes a la ciudad de la paz donde permanecerá durante varias semanas inspirada en el libro el secreto de mi hijo escrito por la madre de carlo antonia salzano la exposición recorre la historia de vida del beato de manera cronológica y tiene como objetivo dar a conocer la vida de acutis como ejemplo para los jóvenes de hoy junto con los datos biográficos del beato italiano la muestra recoge anécdotas de su vida frases y objetos que aluden a su vida cotidiana como un par de zapatillas y una cámara fotográfica desde el 1 al 28 de marzo se podrá visitar con entrada gratuita en la parroquia san miguel en la paz de martes a viernes de 15 a 18 30 horas y los sábados y domingos de 9 a 12 30 y de 15 a 19 horas además los viernes de marzo a las 15 horas habrá adoración eucarística a las 18 horas se celebrará la misa y a las 19 horas se llevarán a cabo conferencias